Tengo un tremendo Fierruski, que andaba re armado. Ya fue, mato. Al primero que me cruce lo mato. Le gustaba ser bardo. No, el invisible McLean. ¿Hay un garaje acá? Che, compañero, olvidate que saco el tesluqui. Bueno gente, voy a sacar la cámara. Un par de fotos. ¿Cómo saco la cámara? No, lo cagué. Ahí. Tremendo tema de Marilyn Manson ese, compañero. ¿Cómo que no lo escuché? Más vale que lo escuché. Ah, nada que ver. ¿Tiene moto usted? Motomel. Tengo una moto, pero... Pero es de una sola persona, así que... Chúpame la Happy. ¿Qué onda estos que están... Acáprate que voy a interrumpir una reunión amigable. Está bien. Va a ser mucho más difícil. No, no, no. Tranqui, tranqui. ¿Para qué onda? ¿Dónde estás? Pásame Ubi y voy allá que estoy en el medio del desierto. Donde nos quedamos ayer. Ah, no. Pásame Ubi que te paso a buscar. Escuchame. No, pero te voy a buscar yo. Nos subimos en mi nave. Te puedo llevar a los lugares que más ames, brother. Tengo tremendo Tesla. En Punga. Ya estoy arriba del coche. Ah, tremendo. Entonces... Espera que dejo mi auto y... Vamos. ¿Pero dónde estás vos? Uy, dale. ¿Pero qué? ¿Por acá? ¿Por el desierto? ¡Garró! ¡Oh, oh, oh! Bueno. Tengo que dejar mi auto. Bueno, cállate. Yo estoy acá en la asociación de pelados. Igual donde tú y yo hay un garage. Así que dejalo por acá, boluda. Así no tendré que hacerlo tan larga. Ah, pásame Ubi. Bueno, dale. Pará que me están mirando mal acá. Los muchachos me están incomodando, eh. Mil disculpas, muchachos, eh. Ahí hablo con ustedes. ¡Ja! ¡Escuchalo! ¿Qué te pensás, la concha de tu madre? Bueno, compañero. ¿Cómo hice que le van? ¿Se acuerdan de mí? Vos sos el pelado llamado Calvin. Calvin Klein. Acá tenemos a Calvin y la sardilla. Y al semipelo Johnson. Entendés, semipelo. Porque todavía no es pelado. Ponele que se cortó como con la 3. Esta semana. Sí. El Muntum Wastekwick. La diferencia entre el Wichich Wastekwick y el Viri Viri Watson. Es que el Viri Viri Watson le pegaba en la cara al Wichich Wastekwick. Le pego tremendo tiro. La concha de tu madre. ¿Qué te pensás, pelado botón? ¿Eh? Te voy a meter el dedo en el cobulo. Mirá. Más vale. ¿Qué me pensás? Que me vas a decir Wanchin Wantekwick, pelotudo. ¿Qué te pensás? Que no sé qué significa. ¡No! ¡Pará amigo! Me saltó el Michifú. ¿Qué onda? ¡No! Tremendo Michifú. Olvídate que me paro de mano con el Michifú. Porque me hace pollo. ¡No! Bueno. ¡No! Mil y culpas Michifú. La concha de tu madre. ¿Por qué maté a Michifú? ¡No! No lo maté. ¡No! Entonces me tomo el palo. ¡Ja! No eres tan listo para subir aquí, ¿verdad, perro puto? ¡Guau guau para ti también, hijo de perra! ¡No quiero hacerte daño, así que por favor! ¡Retrocede, puta! ¡Uh, amigo! Tremendo Michifú, peludo. No me la conté que acabo de hacer un semi-asesinato. ¡Mirá, Michifú, mirá! ¡Venga un son de paz, Michicho! ¿Entendés? Yo te respeto o me respeta. No quiero ir a las malas, eh. Vamos a hacer una cosa. Me acerco. ¡Uy, no! La gorra. ¡Uy, la concha de tu madre! ¿Cierto? Que tiré tiro, boludo. Bueno, Michifú, dejaremos la discusión para otro día. ¡No! ¡Mirá! ¡Uff! ¡Apa la papoli! ¡Da cagá, amigo! ¡Uh! ¡Tremenda rampejuela, compadre! ¡Qué onda! ¡Uh! ¡Pero la hicieron para el orto! ¡No tiene fin esto, boludo! O sea, si me tiro... ¿Vos decís que llego desde acá hasta allá? ¿Hasta la montaña que se ve allá a lo lejos? A mí me parece que sí, eh. Vamos a probar. ¿Qué te pensás que soy Gil? ¡Uh! ¡Ahí está el Machoti! ¡Mil disculpas! ¡No te vi! ¡Permiso! ¡No! ¿Qué hace Machoti? Todo tranquilo, todo... ¡Uy! ¡Se me quedó la Dama Juana! ¿Me escuchás Machoti? ¡Mi auto! ¡Sí! ¡Me chupa la pija tu auto, compañero! ¡Mirá vos! ¡Me rompiste el mío! ¡No! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No! ¡No amigo! ¡No me lo conté que te rompí el Corsita! ¡Arré que no era un Corsa! ¡Eh Machete! ¡Mirá! ¡Vamos a hacer un arreglo! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Mirá! ¡Yo te doy! ¡Dígame! ¡Tres piñas en la cara y vos te olvidás del auto! ¡Dale! ¡Dale! ¿Te parece una gran propuesta o no? ¡No! ¡No! ¡Pero pará! ¡Tené un kit! ¡Pero pará! ¡Justo allá! ¡Uy! ¡Para! ¡What the fuck! ¡Para que estoy con los comandos del Fornite! ¿Entendé? ¡No sé si sabes lo que es Fornite! ¡A ver! ¡Construí una parreda ahí! ¡A ver! ¡Toma! ¡Ajello Gil! ¡Pará! ¡Uy! ¡La concha de tu madre amigo! ¿Cómo te dejo de desconocer? ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Allá todo derecho! ¡Hay una Rampuski! ¿Entendé? ¡Y vos sabés que yo soy el temerario! ¡El temerario Jerry! ¿Entendé? Y el temerario Jerry quiere hacer todas las cosas alocadas e impresionantes! ¡Perra! Y como temerario Jerry Creo que lo más prudente sería ir rápidamente y saltar la rampa que te lleva hacia algún lugar en el medio de la nada Mejor dicho No tiene sentido que lo haga eh Pero lo haré igual porque soy el temerario Jerry ¡Nada le temo eh! ¡No tengo miedo a nadie perra! ¡Ve! ¿Podemos ir a guardar mi auto primero? ¡Dale vamos! ¡Pero para que no tengo kit Butovsky! ¿Tenés un kit Butovsky ahí vos? ¿Para arreglarme el auto? ¡No! ¡Uh! ¡La concha de tu madre! ¡Auto de mierda loco! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Es! ¡Cambio el auto! ¡No! 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 ¡Pero chupame la p*** compañero! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! A ver El carajos Ese es medio paraguay del norte combinado con cordobés del oeste Igual estamos acá nomás del garaje Así que vamos al garaje y fue sacamos la cámara un par de fotos la subo al Facebook y ya todito vuelve loco No me la conté, que no lo invitaron a la Sadducky. ¿Y eso qué onda? ¿Es el machete? Quién es el que corre. ¿Quién es este pelado? ¡Te veía pelado de lejos machete! ¿Qué te lo confiscan? No, no, pero en el mío hay muchas cosas ilegales. Uy, mirá, viene una camioneta. Vamos a decirle que venimos en Son de Paz y lo hacemos pollo. Venimos en Son de Paz y te hacemos pollo. Uy, creo que allí no era. No, no, solo venimos en Son de Paz. No me la conté, que está en cabeza de Pene López. ¿Qué mierda hacen acá en el medio de paleto, boludo? Y cosas ilegales, vos sabés, Calvicie. ¿Cómo se encuentran? ¿Todo tranquilo? ¿Qué hace vestido así, machete? Estás tirando facha, compañero. No me la conté que hay un michifú por ahí. Ojo con el michifú que recién me saltó, me quitó la mitad de mi salud. ¿No vas a hacer una tienda? Me vestí para cerrar una tienda, mi Renesto, eh. Yo también, eh, mirá. Ah, re que estaba vestido como siempre. ¡Bra! ¿Qué hace, Calvicie? ¿Todo tranquilo? Todo bien, justo venimos para acá porque compramos el YouTube de acá. Del norte, ahora nuestro. ¿Quieres comprarlo? ¿Eh? Uh, mirá, con machete te vamos a hacer los ruidos de los animales. ¿Cómo es, machete? ¿Cómo es? Andan en cuatro patas. ¿Eh? ¿Eh? Uh, uh. Mirá, este ya te hace. Uy, pará que estoy echándome un cago. Sí, hermano. ¿Qué pasa? De acá. Mamá, 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 mamá. ¿Qué onda? Necesitan un aventón. ¿Qué dijo eso? No, muchas gracias amigo. Estamos acá, tenemos auto. Muchas gracias amigo. Uh, no, nunca más. No, no, me disculpa, me disculpa Calvo. ¿Necesitan ayuda? No, no, muchas gracias Rey. No, tenés una clase de ayuda amigo. Muchas gracias. no vemos loco suerte dale, no vemos no vemos, no vemos no me rayes la camioneta le esta rayando la camioneta para que la tiene no me rayes la camioneta loco tranquilo que yo te la des rayo para que me suena el zapatófono para que me suena el zapatófono uuuh es el Pepe Yuna no, venis para tocar mira dime Pepe oh boludo buenos dias que hace pensaba que no me vio pendejo de mierda, todo tranquilo no si, si reino centro te escucha que nos venden un arma para papá puli, ven ahí conseguiste un fierro que yo ya tengo un fierro viste pero igual después vamos a ese contacto nosotros ahora estamos haciendo un par de cosas ilegales viste, así que en un rato si quieres nos juntamos si como quieres escúchame 9500 negro una pistola 9500 si es negro negro re barato compadre mas vale que si si pregúntale si te consigue bazuca doble si del fornite no 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 que es fornite ah se si es boludo ah mentira bueno entonces viene ahí ahora despues nos cruzamos y me gira el contacto y compramos un par de fierro y te enseño ahí para hijo mio pero que me va a enseñar tu te tengo que enseñar yo a ti no compañero yo soy un as con la pistola en la mano no no homo eso no suena nada que hay oiste pepe si 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 esta bien entonces ahora despues en un rato te llamo y me enseña ahí para venga nos vemos rey perfecto vos no nos escuchas che que onda con este eh pinto rehén o lo mato aca no mas mas vale mas vale que lo escucho ah tranqui para falsa alarma tiene casco no le duele un tiro en la cabeza con casco o no 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 le duele si le duele como que le va a doler entonces caco de mentira osea que tu eres un farsante perra no 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 cantate un tema cantate un tema cantate un tema uno que uno que me guste a mi si no me gusta va con los a bebota y me gusta y nos perdona y ya esta es fan de la guitarra de lolo dale yo escucho la nueva luna escucho leo mateo le escucho escucho guido casca no te estas escuchando cantada cantada te escuchamos rey bien guacho cantada cantada le canto en temita si viviera en v6 ya estaria pegado con una modelo rubia y un avion privado sabe que no me gusta ese tema no se eh tiene talento pa mi tiene talento loco es nada que el autotune no puede arreglar loco a vos te veo futuro rey claro lo llenamos agujero vale compañero que te pensas que que esta generacion canta ni a palo lo llenamos agujero lo llenamos agujero sabe como te dicen a vos compañero queso sabe porque porque tu pija tiene hueso que cante que cante la de Bo Esponja cantate una de Bo Esponja a ver a ver a ver Bo Esponja nooo me parece que se equivoco eh Bo Esponja el que toma vino y toma birra nunca lo viste de chiquito en Discovery Keep ah ah ese vos sabes que la estuve mirando estos días pero no me acuerdo bueno entonces agarrame la punta de la Magdalena bro sabe que es una Magdalena no ah loco dale mira mi chanclete no pédale con el pene pédale con el pene no amigo yo perdí el pene dale un pedazo dale un pedazo por favor uuuh enseñale a Penélope enseñale a Penélope de una olvídate mostrale a Penélope por favor no la mate por favor Bailo mmm a ver que te gusta que hacemos con este águila calva que decís se lo de rehén para hacer una tienda no iban a hacer una tienda ustedes dos ah cierto pero yo ya lo quería matar vos sabés que tengo tremenda sed de sangre vamos a hacer una tienda que le matamos no 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 me van a matar revalorando sus vidas me van a hacer todo lo que le pedí y bueno pero vos sabés que a mi me chuba la pija yo soy un unicornio rosarpado en falopa pero mira como está bailando todo lo que pedimos no todavía no vamos a hacer una tienda vamos a hacer una tienda para que que me gira una moto ah re que acá tiene un tremendo automóvil club bueno me voy en el automóvil club voy de ustedes ah no te de ustedes pará como le voy a robar como ponte pensar que le voy a robar a mi buen amigo calvin klein a calvin y la sardilla a caillou el niño calvo ni el pedo compañero subite tranqui y ahora bajate que mía le quería robar que pasó él es re buena persona che loco evoca hacia acá no te dijimos que toque que siga tu ruta recién y que y vos quien sos vos te pensás que sos amigo nuestro lito olvídate dos rehenes luqueamos dos rehenes entonces escuchame escuchame dos rehenes caballo caballo no me volví a decir caballo y te vuelvo a la nuca compañero queso daltónico soy un unicornio soy un unicornio yo soy daltónico yo soy daltónico disculpado ah bueno está bien los dos atados cállate vos tortita puto eh tortita la concha de tu madre tortita tu hermana sabe que todo el día de tijereta con tu vieja mira que turbia que te la hice dale subito a la motora escuchame escuchame era secreto no se lo tiene que decir escuchame cargalo y vamos está bien loco eh no van a llamar un mecánico muchachos che aguilacalba metete en tus asuntos porque te hago boleta la mentira aguilacalba con mota toma que piola no amigo disparé subite 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 no disparaste no vemos no vemos subite dale 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 arranca pa'l carajo puñeta a la mierda que pesan este hijo de puta no habrán venido de robarme anda los dos con bolsito esto que te vamos a querer robar mirá los huesitos que tenemos andamos retirados y si se nota compañero no machoto unos nike clavamos si hubiésemos clavado un champion algo de eso está bien compañero y ustedes que hacían por acá en paleto buscando secuestradores me parece porque otra cosa no hay paseo no mirá yo te cuento yo te cuento callate la boca 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 no no yo dije que te limpiaba los chakras mentira yo dije que te limpiaba los chakras eso no jajaja hay un viejo que vende falo para que toque el otro y estaban ustedes ahí le digo no nos laburan vamonos y que hizo el pelotudo paro y que hicieron ustedes nos laburaron jajaja la verdad que tremendo pelotudo tu amigo va a ser el primero en morir digo va a ser el primero en corta en que lo soltemos amablemente amistosamente como ladrones sonoríficos que somos somos amigos y pegarle un tirro en la espalda claro pero porque en la espalda cuando le pueda en la nuca o no machete ah me gusta vos el búho como se llama el búho se llama el gordo mississippi decile ese es el nombre clave el gordo mississippi no mira que el búho mississippi es un chabón de poca pulga olvidate gira la cabeza de toque y tu olfatea todo el ojete eh y no querrás eso amigo de toque escuchame primero antes de hacer cualquier cosa lo metemos a la tienda y llamamos mecánico y después pasemos el reto dale dale carrera ya escúchame se bajan acá y se quedan sentaditos los dos trabajen se los dos los pantalones y disfruten bajalo se quedan sentaditos acá eh bajate salamandra me quedo sentadito parra parra ahora bajan eh parra parra dice ahí está ahí está ahora sentadito se quedan sentados y no sé quédense sentados loco veo un solo movimiento barra es it y le meto tremendo tiro en la cajuela sabe cuál es la cajuela la de tu culo y mi abuela a la ocasión de su URRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ese tardó un poco más porque me duele la panza vamos a llamar la gorra ahora o no como hacemos parra te dije que tengo que llamarlo al mecánico parra 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 el mecánico y lo reelaboramos al gilesel también que está todo mal con los mecánicos unicornia unicornia tenés este chicle hermano no le pees Púchenme, necesitan para tomar, para comer, necesitan algo, ¿cómo se encuentra? Yo quiero un pancho, yo quiero un pancho, déjame un par de patis ¿Un pancho? Bancá que pelo el pancho, a ver, mirá, tengo uno justo acá entre las dos piernas A ver, probá Bueno, pero vos te lo duqueás de llapa, compadre, lo tenés más cara de puto No, a quién engaño, este tiene más cara de puto, mirá, tremendo pelo de Rossi Ah, la verdad que yo tenía pelo rosa también Bueno, no dije nada, che, no dije nada, eh Pongo que se pongan así No se dice re, se dice en the app Eh, vos, Rosita, ¿sabes cómo te gusta el pancho a vos? Sin pan ¿Quién era? ¿Cómo se llama el que querría...? ¿Qué, cómo es tu nombre, pelo verde? ¿Quién querría la hamburguesa? El rulo verde de la concha de tu hermana, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo es tu nombre? Ah ¿Cómo es tu nombre, guachín? ¿Cómo es tu nombre, loco? No me hagas desconocerte Si querés te digo por mí ¿Me escuchás, loco? ¿Me escuchás? No, no te escucho Y me está haciendo calentado, sabés que soy un tipo de poca pulga Ah, ¿sí te llamás? Bueno, te llamaré Rulo verde ¿Vos cómo te llamás, pelo roso? No, no disparres Ah, tranqui, tranqui, tranqui Yo me llamo Miami Miami Y yo me fiento con tu mami ¿Y vos cómo te llamás, pelo rosa? Miami ¿Qué te estoy diciendo, loco? Ah, pero pará Estoy re confundente, entonces ¿Quién es quién, boludo? ¿Vos, pelo verde? ¿Cómo mi edad te llamás? Tortita ¿Tortita? Bueno, muy predecible una rima con Tortita Ahora, así que te salva el puñetazo Bueno, loco Dale que estoy re impaciente En cualquier momento le vuelo el bocho a los dos La conchaín de su marre Pelo rosa Dale que estoy re nervioso, loco ¿Qué querés, loco? En la que me volvó a decir Tortita Te pego un beijo en la nuca Uh, se re reconoce ¿Qué te pasa, hermano? Che, escuchá Yo no soy ningún gil No soy ningún salame Ningún imbrollero Pero mientras estábamos en la moto Acá rulo verde Estaba diciendo que se garcha la vieja de Rosita Yo no quiero decir nada Por mí Yo no tengo nada que ver Pero El chaboncito dijo eso Para que guarde el secreto Dale Lo único que te digo, compañero ¿Qué mirá? ¿Qué mirá? La cara de mono que tenés, decirle ¿Sabés qué? Lo dejá recallado al gil, compañero Yo cuando tenía 5 años Y en el barrio me decían ¿Qué mirá? Yo decía La cara de mono que tenés, gil Ahora sí Si el otro me decía Yo me la saco y te la poné Olvidaste Me reserraba el horto Yo quedaba repillo ¿Qué te piensas? En la que te mueves te pongo, pelotudo ¿Qué pasa, machote? Medio jodido Recata un... Aún No les pegué porque nos aumentan La sentencia Si... Preguntarles si necesitan comer o tomar Bué, pero yo no estoy para eso, Roy Vos sabés que... Que yo... Estoy medio loco Pero bueno, dale Chicos, les traigo algo para merendar Algo para tomar Algo para comer ¿Qué quieren, mis hermosos? Una lechita Bueno Para que me la saco del culo Uy, me inquieto Che, dice que no quiere nada, Rey Te juro que le pregunté No, perfecto Vamos a jugar jueguito con ellos, eh Muchachos Bellos Les tengo un juego Que les parrese unos dados Y el que pierde Se va sacando una prenda No me la conté Que te pusiste en esa machete Olvidate Justo con vos vengo a gafanar Si a vos lo que más te importa Es gafanar Es abusar de la víctima Sos un hijo de mil putas Entre ustedes dos El que tierra al lado más bajo Se saca una prenda ¿Les parece? Pero pará Queda dos más abajo Ni dos más abajo Que si sacan toda la ropa Olvidate que nosotros Somos dos caballos Un caballo y un búho con fierro No tenemos nada que perder Vamos a hacerla más divertida Vamos a hacerla más divertida Ah, bueno Está bien, está bien Está bien Yo porque quería ir justo A un compito Le quería hacer la cola de Chet Pero bueno Ah, pero más de pasito A ver Hola Están mudos Esa gorra, eh Eddy Meter un saque Hablá Tortita Hablá Putita No me acuerdo de tu nombre Pero hable Perra Le podés pegar así, eh Mirá ¿Me escuchás, búho? Ahora sí Ahora sí Ahí va Así Uh, mirá el piño que pego Este fue al karate Escúchame Escúchame ¿Saben qué cuerra en los dados? Sí, más o menos Yo si querés me saco igual No tengo problema Ah, es tremendo Puto Salíte igual a tu vieja Rulo Verde ¿Cómo estás? Rulo Verde Te pega una trompada Rulo Verde Te baja el pantalón Rulo Verde Te da para que tengas Rulo Verde Cumbiro luchador ¿Quién conoces a Rulo Verde, amigo? ¿Te acordás Rulo Verde De 100% lucha? La rompía No, loco Yo no estoy para juego Yo soy un tipo serio Todo lo que digo Tiene 100% de coherencia Y 100% de seriedad Pero dale Vamos con un juego Me chupa un huevo Dale Escúchame Si voy a adivinar El número que yo estoy pensando Me pego una piña Si no Te pego yo No, no Vamos a una cosa Si yo adivino El número que vos me estás pensando Te meto un tiro Y si no Te meto dos tiros Porque me re encasco Y me tilteo Porque no lo adiviné ¿Qué te parece ese truquito? Dale ¿Estás seguro? No Ah, bueno Pillo Quédense quietos, loco Agáchense, agáchense Que la hora de baile Después de las 12 Loco, son 11 y media Manija de mierda Sentate ahí Dale, olvídate Pillo, me dijo este Uh, este machete La está haciendo re larga ¿Quito? Pa' dentro Pa' dentro ¿Qué me dijo Pillo? Yo, guachín ¿Cuál fue? Está bien, está bien Te iba a decir una rimita Pero fue No, pero ¿qué te pensás Que sos de la crew? Nosotros nomás podemos hacer eso Yo te llevo a ver Haciendo eso Y te mato acá nomás Con chatumarre Está bien, está bien Dale, machete Ponete a robar, loco ¿Para qué te pago? ¿Qué es el machete todo esto? Es que se te agacha Y me hace un pete ¡Bum! Te escuché de lejos No me la conté Que lo maté No me la conté No, compañero ¿Qué onda? Al final era tremendo putirraqui Se durmió de una, camarada Amigo, ¿por qué no me avisaste? Que tenía Que estaba Te dolía la panza, boludo Es un tremendo pelotudo Vos me obligaste, loco, eh Que pelotudo, loco Es que yo que le ofrecí agüita y todo Anda cagá Yo le ofrecí la merienda Bueno, olvidate Al pozo ciego Machete, hubo un inconveniente No me muevas No me muevas No me muevas No me muevas ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Hubo un inconveniente, machete Mil disculpas ¿Qué te dije? Te juro que lo soplé, machete Solamente lo soplé Te dije que no le pegues Ahora sí estamos en problemas Pero a ver, no importa, compañero Vos sabés que yo me la rara Lo dejo acá atrás de la puerta Puki Cualquier cosa Había un solo rehén Nadie vio nada Si, total ¿Quién va a llamar por lo verde, amigo? Tremendo tarado era ¿O no? Rayos, la cagué Rayos Rayos y centella Bueno, loco Te lo dejo ahí Cuidáme, loco Cualquier cosa fue tu culpa Si se escapa el cadáver, eh Boquitito, ¿oh? Así solucionamos esto Che, compañero Te juro que solamente le di un viaje Yo que iba a saber Que se iba a morir de un viaje Tremendo maricón Amigo, pero lo soplé Ya sé, ya sé, compañero No importa, no le tenés que pegar Si les pegás Estamos en problema A mí Nos dijo una palabra Que se merecía una rimita Y vos sabés que la rimita Viene acompañada de un golpe No, no podía no pegarle Me disculpa, loco Ah, esa no la sabía ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? Olvidate que cualquier cosa Nosotros cuando llegamos Ya estaba muerto ahí Cualquier cosa se suicidó Porque la novia La novia no le mandó una nube Olvidate Metemos cualquier chamuyo Compañero, vos sabés Ahora el problema Es que hacemos con este ¿Cómo hacemos para que cierre El orto de este hill? Este está callado hace rato Igual ¿Qué onda compañero? Que no habla Escuchame Vos no viste nada De lo que pasó acá Quedate tranqui A vos no te vamos a hacer nada El otro se pasó de vivo Sabés cómo es la cosa Pero a la mínima que intentes Te arranco la piel Y me hago una nueva funda Para el arma ¿Me escuchaste? Y yo te arranco la arma Y me hago una nueva funda Para la piel ¿Me escuchaste? ¿O lo escuchaste a mi amigo? Bueno, escuchanos a los dos Porque los dos somos igual de punto Sí, te escuché Yo también soy puto ¿Pero me escuchás? Ahora sí te escucho compañero Parra ¿Qué tan puto? ¿Qué tan puto? En una escala Del 1 al 120 ¿Qué nivel de puto suave? Parra Parra No le pegue No le pegue Déjalo ahí 87 Ah, bueno Bastante bien Bastante bien para ser un principiante Yo soy 112 Casi que llevo al tope Ah, yo estoy 340 A la mierda Vos te pasaste Vos ya sos Challenger ¿Cuánto dijo este? 440 Che, pero llamaste a la gorra ¿Qué onda? ¿Cuánto más vamos a tener que esperar A los pelotudos de la gorra? Son Son 20 minutos Si no llegan en 20 minutos No podemos ir así nomás Ok, ok Conmigo Tiro yo también ahí No, con vos qué Con vos qué A vos te dejamos suelto ahí A vos te dejamos vivito y coleando Olvidate Nosotros somos tipo de bien locos Tipo de laburadores No lo hacemos mal a nadie Jamás mataría un rehén O no O no es así En especial Ya, amigo Recién vos te quedaste A eso no lo matamos Vos recién te quedaste medio calladito Que me parece que te echaste una cesturri Y justo cuando yo me di vuelta Pum, pa' qué Tu amigo se aprovechó de mi bondad Y se fue corriendo por esa puerta el hill No, vamos a decirle la verdad Tu amigo tenía mucho hambre Y no sabía No sabía cómo comer Y todas esas cosas, ¿entendés? Entonces se murió No, no, vamos a decir la verdad Tu amigo se pasó de vivo Tremendo viaje Y se murió Corta Si lo extrañás Si querés te hago la segunda Para que te vayas con él Y si no También Elegí una de las dos Rulo, perdete Para que te vayas Rulo, verde Cumbiero, luchador No pasa nada Mira una camioneta Afuera, afuera A ver No me la conté Que no me tomó de pelotudo No es mentira No es mentira Compañero, olvídate Que el primero va en la pierna Listo, manchete Me arranca con el primero Va en la pierna Escuchame Cuando llegue la policía No podés salir por la puerta Tenemos que esperar Terminar de negociar Si, si, si No te podés meter un tira ¿Y qué le pido Para negociar a los giles Que le revolver la capo Che, li? ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Qué le pido? 5 Mississippi Me parece poco Yo creo que consigo 1,67 Mississippi Ok, ok Ok, ok Lo que voy a hacer es pedirle 5 Y lo van a bajar Pero nosotros tratamos de empujar hasta donde se pueda Lo tratamos bien a los policías Salía limpia y 5 Mississippi Nada más, listo, nada No tenemos que pedir nada más, no compañero Sin helicóptero, sin nada que... Bueno, cuando me persiguen Yo lo puedo arrancar los tiros A los giles, ¿o no? No Porque si arrancan los tiros Ellos arrancan a los tiros con vos ¿Entendés? Ah, ok, ok Si vos no le disparás Ellos no pueden disparar Perfecto No, what the fuck Yo arranco también a los tiros Oh Decí que Justo de casualidad Estaba apuntando al lado de la cabeza de guachín Porque disparé No sé qué onda Tipo, sin apretar click mental Se salvaste por un Mississippi, compañero Pará Acaba de decir arrancar a los tiros Momento, eh What the fuck No, eh Ah, pará Con la R pego, boludo O sea, con la R de mental, ¿no? Musculito de R Olvidate No sabía, compañero Yo que quería cargar el arma Y tiré tremendo tiro Decí que Decí que no te di, rey Si no me iba a re lamentar Vos sabés que no dormía con mi conciencia Mirá Mirá que tenía un chicle En las patas Sácatelo Uh, el patatófono Ya Ya está en moción Ya está en moción Ya es suficiente con uno Bueno Eh ¿Qué pasó? No, eso es de antes Eso es de antes Anda mal la ciudad Escuchame Fijate Amigo, ya pasaron como 40 horas Compañero ¿Qué onda? Estoy re paciente Ah, disculpame Me recolgué Dale, dale Respondé Y vamos a jugar a los dados Te quiero roberra en pelotas Y vamos a jugar a los dados ¿Sabés con cobrar a los dados? Machete Mi buen amigo Chupame un huevo Y vuelve a tu camión Doctor Mississippi Te llamaré Machete Dale Dale, loco Olvidaste Vengan Un rudo hijo de puta ¿Qué te pensás? Que no me paro de mano Yo estoy re repuesto Pa'l problema Compañero Dale, loco Ah, loco Dale Dale Que pisa ahí Pará pa'l ahí Loco, eh ¿Qué te pensás? Compachochi ¿Qué te pensás? Compachochi Están re atrevidos Esto giles, loco Ni uno se para de mano De una Che Nos salió mal el Robotelli Me parece No cayó ni un Ni un gil Me parece que a este Lo tenemos que hacer boleta Porque vio el asesinato De su compa Dale, dale ¿Por qué decís Machete? No 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 Compañero Anda re mal Esto Amigo La concha De su madre Amigo Te juro Por Dios Que no apreté Nada Boludo Concha De tu madre Compañero Te juro Que no apreté Nada Boludo Eso por andar Pelotudeando La concha De tu madre Bueno Vámonos a la mierda Machete ¿O no? Uh Machete Me quiere cagar A puteadas Amigo Perdimos tiempo Al pedo No te la puedo creer Qué pelotudo Que soy No podemos ir ¿Cómo que no? Vamos a esperar El tiempo Que hay que esperar Esto está muy mal Oh amigo No sé Cualquier cosa Yo soy el rehén Olvidate que vos Mataste a tres ¿Entendés? Yo soy el rehén La re arreglamos No me O vos sos el rehén Pero habla con tu voz De no machete Ah re que ya Tenía cara de machete Concha de su madre Boludo Que pija Bueno Tenemos una posibilidad Si no viene la policía Podemos escapar Pero hay que esperar Un poquito más Boludo Bebota No perdonas Te juro que la intenté parar Pero no perdona Boludo Ey no amigo Hablando posta Están dando mal El server Boludo Hace una banda de día Que Que me pega solo Boludo Concha de su madre Amigo Como voy a matar A un inocente Y loco Concha de mi madre Amigo WTF amigo No me la conté Que maté a machete No te lo puedo creer Amigo Maté a machete No amigo Soy una bestia No tengo sentimientos No tengo corazón Soy un hijo de puta No Amigo No te lo puedo creer La puta que me parió No amigo No puede ser Pará Voy a mandar ticket Boludo Voy a mandar ticket Amigo No puede ser Amigo Triple kid Olvidate que el caballo Está re en esa No me digas que viene la gorra Boludo No amigo No se mandó No se mandó el ticket Eh Que más Que hijo de puta Que soy Boludo Eh amigo No me deja mandar ticket La concha de tu madre No Ah Es en minúscula ¿Será por eso? Para como era Barra Ticket Ahora si No Solo Solo te deja mandar un ticket Amigo Le hablé re cortante Le puse amigo Revivime a Machete Y a Chabonchito Tipo No dije más nada Tremendo asesino Compañero Pegué triple kill La concha de tu madre Loco Concha bien de tu madre Loco Escúcheme Sacame la máscara Poneme Sacar máscara Ahí mandé ticket Boludo Porque pota Que fue ¿Perdote ticket? Sí, sí, sí Pero Escúchame Se te dispara Solo pota Pará, pará Ya está Ya pasó Ya está Amigo Te juro por Dios Que el chaboncito Este Y el tuyo Fueron 100% De bug Boludo Al otro sí lo maté Sin querer Pero porque le pegué Porque hice una rima ¿Tocaste ¿Cómo es? ¿Tocaste R? La primera vez Con aquel chaboncito Toqué R Pero después no Boludo Ah Listo Sigamos Están todos muertos No Ahí está Ahí está Compañero Olvidate Barba Te debo Un Budo Te debo Una Barba Olvidate Que sos Un saludo Para el barba Olvidate Que yo tengo Contacto Con él Más allá Compañero Yo soy un Tipo pesado Sentate Hola Y si Estamos Con Viste Viste Compañero Lo único Que me contó Fue Una Rezadita Al gauchito Gil Olvidate Lo tengo a los dos Acá Mirá Compañero Tiene poder Loquito Olvidate Compañero Un pacto Con Jesucristo Dice yo Compañero Olvidate Olvidate Que soy en esa Para Loco Ahora agarro Dice Estoy Vamos a rezarle Al barba Y vamos a agradecerle Por el pan De cada día Vamos a rezarle Le agradezco A dios Que este pelotudo Le haya hablado Que decir Che Jesús Yo sé que No siempre soy el mejor Que siempre mato a los rehenes Y que mato hasta a mi propio compa Pero bueno Lo único que te puedo decir Que nunca voy a ser actor porno Amén Nunca Actor porno Amén Arriba Amigo Si, si Vos Pelorosa No te haga pila Porque te doy un tiro De aah Seguía con lo mismo Viste Lo mataba sin querer Te aviso Pelorosa Que no te podes mover Porque te has atado Ey Buguito Buguito Tranqui Tranqui Buguito Buguito ¿Dijay? Lo re pedicoteca Tranquilo Facha ¿Le puedo decir Moloch? Pará Que es su abogado Señor No te sale Mira mi paso Si vos querés baila Mira mi paso Mira mi paso Si querés caracha Mira mi paso Jueve Jueve Amigo Que onda Loco Malo gorrudo Me parece que le rezamos A Gauchito Gil al pedo Y todos van a morir Igual Loco Porque si no viene la gorra Me re encasco Olvidate que me re Estirteo Le re La capoche Si no viene la gorra Lo dormimos Usted Ustedes que tienen pensado Escaparse Hay mas de 5 policias Loco Tan Que mierda Están haciendo Los pelotudos Pero en Digamos No te apunto Se van a cagar A tiro No no A ustedes Lo vamos a cagar Una gana Tengo de Ahora le podés pedir 10 Mississippi Oh Si igual Que 10 Mississippi Si no van a venir Ni a de palo ¿Qué pasó? Amigo 3 horas y media Pasaron 5 minutos Faltan ¿Cuántos son 10 Mississippi? 10 Mississippi 1 Mississippi 2 Mississippi 3 Mississippi 4 Mississippi 5 Mississippi Y mañana te recibí de boludo Joda che Joda No Es muy gracioso eh A Rulito Verde me parece Que merece un verdadero Tiro en el dedo gordo del pie Me parece Eso que ya me recibí eh Ya me recibí Así que no me hagas el chiste Porque yo ya te he recibido Con honore compadre Te he recibido ¿Qué te pensaba? Por eso te amas Ah si yo soy profe Marre Ah si yo soy director Ah si Está bien Está bien Yo soy el que Toda la escuela perra Ah si Yo fundé Toda la escuela Ah si Yo soy Yo soy Yo soy viejo pelotudo Yo soy pelado Che guacho Ya fue Manchete Estos dos son pollo Olvidate Y yo soy 4 minutos más No yo soy Tortita y él en Miami 4 minutos más loco No van a venir Compañero no van a venir Si ya está No vale ni una mierda Todo pelotudo Boludo Que onda No boludo No me desvalore así Yo te pregunto una cosa Yo te pregunto Quien soy Porque creo que me está tirando un dato ahí ¿Eh? No, no Lo que pasa Escuchame Lo que pasa es bien Va ¿Sabías que Yo soy cantante Y quiero escuchar un tema Sobre lo que me preguntaste A ver Escucha eh Canta Mi amigo Pero no recuerdo Haberte Apreciado Eso pienso Canta como lo dios El compadre Que moloche Este es el gordo Mississippi El apodo de mi compañero Se llama moloche Se llama tu viejo pecho peludo Culo Roto Ah porque lo bargué Dale loco Policía Si ustedes no vienen Hago yo mismo de policía Listo Fue Que pasa acá Acá no se puede detener Eres Que pasa Que sujeto Con la cosa ahí Yo soy policía Loco Si Que te pensás Loco Como va a robar Loco Acá Acá está todo piola Este es Mississippi A ver Cuanto tenés Cuanto tenés El de pelo rosa Te doy medio Mississippi Y el otro pelotudo Si querés matarlo Me llevo al de rosa No va Medio Mississippi Medio Mississippi Dale Más vale que sí Perro son chiste Esto que rompi Más Mississippi Chela Habrá reto de culo A Rublo Verde Mirá la cara de traumete Que tiene Que pasa acá Que pasa acá Que pasa acá Acá no se puede Rompí la bola Que pasa acá Che loco Dejame Dejame libre a los guachines Loco que yo soy El oficial Buenavive Olvídate El líder De los oficiales De esta zona El oficial Buenavive Compañero A su servicio Que tan buena Viva Pregunta A la señorita pelo verde Y a la señorita pelo verde Y a la señorita pelo rosa Que te piensa Está sacando foto Vamos a hacerla más divertida Mira Yo soy policía Dejame No entendía nada ¿Qué? Rastita Y yo soy Patobica De Venice Bueno loco Bueno loco Me recansé ¿Sabe como decían a mí La secundaria Al calculadora Al calculadora mastine Compañero No se me escapa Ni segundo Es la más puntual Del oeste Ahora quiere saber Lo bueno ¿Sabe cuánto agarramos? Uy la concha de tu madre No me la conté Ay me rompí la cola Me rompí toda la cola Uy compañero Me queda un soplido Rey Vos manejás pa'l or Tigo al machete Hijo de puta Chocás más que yo Compañero Che para ¿Qué onda? ¿Cuánto robamos entonces? 9000 ¿Cuánto? 9000 Olvidaste ¿Sabes que me acaba De llamar Pepe Y me dice Que consiguió un contacto Que por 9 lucas Nos giran fierro? Si ¿Sabes que Pepe? Quiero el fierro Para él Te aviso Así que Si querés Dividimos entre los dos La plata Y se lo compramos Pero me querría Sacar toda la plata A mí Me decía Regalame el fierro Ah si si A mí también Todo el día pidiéndome fierro La próxima vez Me pides Vamos a hacer un trato Me pides tres veces más fierro Y le vuelo la cabeza ¿Qué te parece el trato? Le pides fierro Y le damos fierro ¿Me pides fierro? Y le voy a decir ¿Bebota o fierro? Si me dice ¿Bebota? Ja No se la aperto Oh no Vamos a hacer una tienda ¿Qué pasa compañeros? Que gorrudos hijos De mil punta Pero si no salió bien Bueno Pero le sacaron La diversión Brother Ahora Pasa que creo que se Grita Grita que se te corta Después Hacemos otra tienda Así viene la gorra ¿Te parece? Me parece Me parece Para guacho Vamos para el centro Porque acá no hay Ni un pelo de huevo muerto Boludo Lo caspa al hospital Y vemos Si laburamos un gil O que hacemos Nos acostamos con el pepoide Con el pelado Hijo de puta Para que lo llamo Al Calvin Klein A ver A mi me están llamando Ah Claro Dejame manejar Dejame manejar Decía Machete Será divertido Y miralo No Es el server Y mirala Machete Oide Para Como hago Guacho Caballero negro Chalia ¿A quién me voy a llamar yo? ¿Cómo se llamaba El pelado Hijo de puta? Le digo Tanto pelado Hijo de puta Que me olvido El verdadero Nombre Paquito Verá Y me paco Ya como lo del copyright Porque yo veo Que muchos streamers Están con música De fondo Despacito Y eso Y que nos dicen Me paco Voy a poner música En el fondo Así se compró un arma Como buen sobrino Lo estoy llamando a Paquito Pero no me contesta El puto A ver Vamos a llamarlo a Pepe Vale Mera Y me Pepe Me da risa Ya como ¿Dónde está Pepoide? Pepe Pompín En el tequila En el tequila ¿Dónde es eso? De mi ubicación Vos sos muy chico Para tomar tequila Pepe No Pero es para ver Las putillas Ah Todo bien Entonces Pepe Cuidate Olvidate Que vos ya Te debutás Pepe Olvidate Yo debuté A los 10 La diferencia Que lo mío Fue con mi tío Yo espero que vos Tengas más suerte Que yo Pepe Poy Si, si Pero es que no hay tíos Han ido todos No sé por qué Pasó Bueno Pásame tu ubicación Que caemos ahí Con el tío machete Y te rompemos la cola Digo Te saludamos Como buenas Familiares que son Venga Para Negro De mierda Que te pensás Uy Lo volví a llamar a Pepe Nada que ver Que gracioso Como habla Pepe Che Machetuki Nos retomamos el palo Vamos a los pitropi Vamos a los pitropi La mente dice No Nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Nos retomamos el palo Que hace peluquín invisible Como va La concha de tu mamá Me gustaba ese nuevo apuato Nada Recién hicimos una tienda Con el machetoide Y ahora estoy yendo A un guachín Que adopté ayer Le estoy enseñando A robar A matar Toma merca Vos sabés Todo lo que se le enseña A un niño de 12 años Si claro Lo adoptaste Lo adopté Lo adopté Si El chaboncito Buscaba familia En el garage Y con un cartelito Y me dio lástima Y lo vi rudo Tenía la chispa Igual del padre ¿Entendés? Entonces Obviate que lo adopté Se repara de mano De pocas pulgas Al guachín Te entiendo Te entiendo Siempre quisiste Tener un hijo Además Mal, mal, mal Además se parece a mí Todo ¿Entendés compañero? Pegaba como piña Si querés te lo presento Se para de mano Todo Capaz que tenga un chilo En la pelada Nada Me presento A mi gallina Oh Olvidate que tarde De la Gran Juli ¿Qué onda entonces? Me compré una gallina Sí ¿Pero qué onda? ¿Vos seguís acá En el desierto? No Va así Por ahí Sí Ando por el norte Ah Yo recién Me estoy yendo Del norte Al hospital Porque acabo de chocar ¿Cómo le fue en la tienda? Y la verdad No vino la gorra Compañero Así que Tuvimos dos fiambres Pero nos robamos Toda la plata Ja Eso es un bien ¿O no? Aburrido Pero bien ¿Y por qué mataron? Porque yo me saqué La máscara Sin querer Boludo Y ya me habían revito La capocha ¿Entendés? No tuve que hacer pollo Está bien ¿Está bien o no? Según la regla de la City Pelado hijo de puta Uff Creo que hay que manejar Y hablar por teléfono No me la conté Que te la diste Pelado Me la puse Contra un árbol Ah hijo de mil puta Bajale el volumen Al whatsapp La concha de tu madre Disculpá compañero Tu vieja está que alde Me quiere ver ahí Ya 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 Dice Pero le dije Aguantá gorda Pelotuda Estoy jugando a GTA Nos vemos Tremendo ir Lo reverdeaba De cheto Ay amigo ¿Por qué soy tan hijo de puta Loco? Tengo que ir a Hijo de puta anónimo Boludo Para dejar de ser tan Hijo de puta La máscara Saca la máscara Un pal de fotos La suba el febú El pitátel No está loco Mirá Mirá que policía de mierda Doctora Como dice Que le va Doctora Olvidate que acá Me tienen todo bronca Amigo Vengo Cinco veces por día Die veces por día El pitátel Uy amigo Este es el que le robé la patrulla No me la conté Que es el que le robé la patrulla Uy que no me vea Porque Uy no me la conté Que Oh para que hago ahora Uy amigo Ahora lo atendemos Disculpe Dale doctora Yo miro para acá Por la duda Le doy la espalda Al compañero Para 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 Uff Olvidate que me olvidé Que tenía tremenda María Becerra Tremenda Becerra ¿Cómo fue la situación? Dale loco Que no me vea el rostro Atiéndale usted Porfa compañero Uh amigo Tremenda Becerra Mirá mi Becerra Eh señor Que necesita Como anda compañero Tuve un choquecito Con la motora Y me latimé Un toque De la cotilla Usted tiene ahí Una pomada Algo Ah una pomada Si le doy A ver Espera que le paso ahí Dale dale Girame la pomada Uh Acá tiene Vite Oh 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 Con esto Uff Olvidate compañero Estoy como nuevo ¿Sabes qué? Me duele lo mismo que recién Pero lo siento Un toque más fresco Pero calculo que me va a ir mejor No Doctor Si, 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 si Ahí Ahí se va a sentir mejor señor Muchas gracias loco ¿Me dice su nombre? Mi nombre es Eddy Eddy ¿Tiene segura médico usted? No, no, no Haceme la factura Burro que no Buen chiste señor Sí, si, mi compañero de acá hace Stand up Es una Muy buen comediante En esto del stand up Le encanta hacer Stand up Me llegó la facturra La facturria Turria 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 Ver como mueves La burria ¿Cuál es? ¿El 300? ¿El de 500? El de 300 Ahí está Ah, para la papa Si era el de 500 Decía que rompimos La otra vez Me caí Me tropecé Y me caí Y arriba De 40 balazos de copeta Y me cobraron 350 Y ahora por una pomaita del horto Me cobran 500 Pero ese tropezón Está complicado Claro, rey Pero vos sabés Como dice mi abuelo Un tropezón No es caída Claro Bueno, que ande Lo que sea con la policía Pum Se tropezó Y lo cagaron a tiro Pamuay nomás Vio hijo de puta Olvidate Tremendo falopín Bueno, nos vemos doctor Vamos a decirle eso señor Muchas gracias Doctor House Compañero Nos vemos Que último Quédense aquí Atendiendo gente Hasta que veamos Vamos, vamos Machotis Che, muy facha La viscera que tengo Compañero Me había olvidado Que era tan facho Turra 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 Ver como mueves La burra A ver el Pepe Si está muy lejos Uh, está acá nomás No me la conté Que no hicieron la motora Machotín Ah La había escondido De cheto Vamos ahí Donde te marque Marque la vuelta Este es un pelotudo Subase al mando conmigo Compañero Los dos van a estar conmigo En mando ¿Malcarte? Ahí está Ídolo de los niños Rey de reyes Aspirante al líder Y gobernador Está muy niso Pero si querés pasar por el garage Si agarramos un autito Decente De centenares De imprudentes Apa la papa Vamos primero Confiscados Así guardo El dinero Bueno, dale, dale ¿Querés que maneje yo? Tranqui, tranqui Yo perreo Sola A la policía No hay que hacer quilombo No, no, no ¿Cómo voy a hacer quilombo? Ah, robamos un banco ¿Cómo voy a hacer quilombo, boludo? Pero ¿Por qué lo gritas tan despacio? No, no Disculpa Pasa que tengo un tic ¿Viste? Como que no puedo ocultar lo que hago ¿Vos sabés? Te juro que intenté tener cuidado Pero no me sale Uy, este confiscado es una mierda ¿Por qué no fuimos al otro? Cierro Cierro para guardar la moto Pero si la moto no es tuya ¿O sí? Digo, cierro para sacar auto Tu vieja ha sido para sacar auto A ver que tengo Uy, el McLaren lo tengo Afuera Saca la cámara No me la conté, machete Que me hiciste pija la concha de tu madre Porque no es más pisa Que me va a sacar el auto de mierda ese Machete No te veo ¿Dónde estás? Estoy acá al lado tuyo, boludo ¿No me ve? No, no se No, no se te ve ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Pero estoy en el Tesla ¿No me ve? No ¿No me ves el Tesla? No Ahí te choqué ¿No me viste? No ¿En serio? Ah, tremendo de altoónico Olvídate Uh, está más Bugatti entonces Venía, anotame la dirección otra vez Andá con el Tesla si querés Perra, anotame la dirección porque no me la sé Olvídate que tengo dos Tesla ¿Ahora este lo ve? Escuchame Sí, anotame la dire Vení, subíte y anotame la que no me la sé Concha de tu madre Che, girame la mitad de la plata machete No te hagas loco Pegando, no tengo un sopijo Ah, te doy más de la mitad Ah, la mierda No sabes si La tenés que lavar Ese es el tema Vos sabés Conoces ahí Pero no tengo lavarropa Yo ni a palo Pero me dijeron que si agarra una canilla Ahí en la placita Olvídate Uh, para que no te la marqué Bancaba acá No arranqué, no arranqué Que tengo el Tesla de abajo Eh, ¿cómo era? Bancá que no se me saca el Tesla Manchete, la concha de la lora Escuchame, ¿sabés guardar las cosas? Haciendo guardar el arma y todo eso Sí, 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 lo sé Pero para qué voy a guardar el arma Sí, después cuando me cagan a tiro ¿Qué hago? Ahí te marqué la UBI Vení acá ¡River, decime que se siente ¿Qué? ¿Qué? Tiene Mera, dime ¿Qué es eso? Mera, dime ¿Qué es eso? Arriba, está dando vueltas por el Tesla te veo blanco pepe júnior que onda yo también te veo blanco si le está palota a la tija entonces o no rey de reyes que onda compatriota estamos acá con el sobrino como vos sabés que onda te estás haciendo debutar el pendejito y quisimos venir a hacerlo debutar igual habrá cogido más que vos compañero si es mi hijo hijo de tigre leí ahí un par de birrita vos sabés el compa no quebró esta red de oro y si va a quedar con una birrita sabe cómo toma falopa el pendejo pero le di como 4 compa le di como 4 y ya sabe lo que es mi rey esta tarde cuando no vi esta vez conoció una tía así y qué onda mojate el bizcochuelo 10 años más te lleva pepoide qué onda y entrega el marrón vos decís que se banca el 4 versus 1 o se caga toda se llama charlos charlos es médica oh miranda cotizado el pepo olvidate que se agarra una médica no se agarra ni una vagabunda falopera de la cash le quiero decir sí 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 o pepe eso no te es vos sos muy chiquito pepe vos cuando es así conoce una chica o le tiene que pasar el número de tu viejo y de tus tíos tenés y la van y la recontra hacen cagar amistosamente no claro nosotros tenemos que verificar el terreno para que vos no no te dicen y te haga daño porque la guacha son unas malditas brujas compañero solo quieren jugar con tu corazón pero como nosotros ya entendemos como nosotros ya tenemos calle entendés nosotros nos refijamos y le pipiamos ahí si tiene bien el guardabarros y tiene bien ahí la colectora olvidate te la dejamos preparada después y de paso bueno vos sabés más vale a ver llamale y decirle que le vamos a hacer el testeo acá los tíos para que no le haga nada a mi pequeño niño estrella olvidate de que somos re buenos con vos compatriota no vale ya no vas a agradecer cuando sea más grande te la van a entender pepoide cuando sea más grande la van a entender pepín pepe pompín pepe pompa en el maletín vos cerrar no te rías compañero no te rías eh pelotudo que me hace esperado ahora para que venga pelotudo pasa que estábamos en una tiendita compañero no me la cobre esa miran que tal salió la cuestión sata miran mi viscera me hago tres tiendas en 30 minutos y es lo que a mí tardamos y pero pero porque es tremendo chorro pero no viene la policía que te pensaron sólo también pepa pepa si vota se 33 tiendan 30 minutos porque está jugando otro juego pelotudo tan rápido y van los policías ya y me parece que está haciendo un poquito mal esa tienda que no me propone la visera que onda que no me propone la visera rey olvídate que yo tampoco rey mira me la dejaste ahí tirada y no me puedo echarse la visera a ti tampoco te importará olvidate manchete le tenia que dar merecido ahora oa se me puso la visera salta salta que se te ponen la visera eddie vení un segundo eddie no olvídate que se me puso la visita escuchame este pie le importa nada no me la conté que lo llevo no me la conté que tengo tremenda visera que pasó con el guachín este pie le importa nada más el material me está pidiendo la plata la plata de nuestro para comprarme un fierro che mirá vamos a hacer la corta pepoy de vos acá te tenes que portar bien bebe porque a mi no me importa pepe a mi no me importa que vos seas mi hijo yo te voy a dar un balazo para que aprendas por la buena para que aprendas por la mala entende guachín dale bebe te tenes que portar bien entende pepe al tío machete se lo repeta pepe eh sería una lástima que alguien rompa tu pierna favorita para jugar al fuchi ball maldito niño así que portate bien perro tendremos que hacerte cosas malas no pepe al tío machete no como crees en los niños loco no no me la conté que se reveló y se fue de casa al niño no compa está revelado no me la conté que se reveló y se fue de casa al nene loco para pepe pepe yo te requiero pepe eh pepe no hace falta escapar loco podemos arreglar como padre e hijo tranquilo pepe tranquilo escuchame pepe ahora vamos a cerrarlo vamos a cerrarlo quédate quieto o sea yo tengo una reunión con los tíos que me han podido matar para conseguir un puto contacto para que nos laven el dinero pero no me la conté yo te da era más respetuoso pepe nada más le pegaba a las viejas que estaban inmóviles en silla de ruedas sabe como la pateaba con chatumarre loco con chatumarre que me estas secuestrando? 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 de las manos con el mira vamos a pillar una infección o algo que se que tiene que haber mas drogada hasta que mi barrio mira pepe que cosa veni vamos a hacerlo acá escuchame pepe vos no te podes mover porque estas atado que shiii que shiii que shiii pepe a mi no me amenaza nunca entendiste? a mi me respeta vos me estas queriendo sacar plata de mi robo ni siquiera me pedi por favor me estas diciendo dame nueve mil pesos de golpe entende? eso por favor tira jajajaja lo que es Егоres pepe�o que capo ¿conoce que tu abuela la chiar? que canta un chiste buenisio no me va Exercise pero nunca te va a hacer mal el charly porque el charly una buena persona o no charly charly no le hace mal a nadie no tiene ni fierro el pelotudo así que vos quédate quietito con el tío y vos tío quédate quietito con el hijo y vos hijo bueno me olvidé el algo genealógico pero portarte bien que te apunto porque te apunto mira que yo te apunto olvídate que les mostramos carne propia que nos reconocemos guacho te banca un 1v1 gato a los tiros limpio te apunto guacho bueno está bien listo ya está esta te la voy a dejar fácil te voy a cagar un poco a piña y te voy a tirar un poquito de de producto encima estamos verdad no se me escapó no vamos a dar un tiro a mi hijo no le diste un tiro a mi hijo pero te estoy viendo la bala en el medio del pecho pepe no te hagas que no te duele loco no te hagas grande si soy guachín te estoy viendo la bala pepe a mi no me duele no me duele venga disparame solo disparame que no duele aaaah pero el guachín está re duro olvidate más vale que si pepe así se hace loco ahora vamos al hospital porque te va a agarrar coronavirus vamos que se te va a infectar toda la herida pendejo pelotudo quitarme esto anda que no me pongo ni muevo las manos quitarme las actuaciones esto amigo pepe esta dura celísima listo guachín corre corre guachín a la mierda tiene toda la salud pepe hasta poder correr que hospital ni hospital que no me duele que a mí no me duele decía y no le dolió de verdad amigo está zarpado en urano me parece que van a terminar que brillando a todos loco ché donde está el machete no sé pero mira la moto que me ha robado estoy orgulloso de vos pepoide como crecen los niños loco como crecen los niños vení subite para dónde vamos entonces yo quiero hacerme una tienda pero no tenés fierro y deja de mangué a plata que nosotros no tenemos plata para comprarte un fierro vos te lo tenés que ganar por tu cuenta pepoide claro pero que voy con las manos y laburá pendejo de mierda tenés que laburar pepe allá le gusta porque estoy pepe mira el temita que te acabo de inventar pepe si ya tiene mas tiempo con mas autotunnel naaa que va a tener tiempo lo acabo de inventar recién ahora pepe no me la digas no me la digas soy pepe pepe siempre apuesta para darle plaza eh como te la sabes pepe ve que estamos conectados padre hijo olvidate que re es eso loco si no no encuentro esta aplicación lógica que te pensas bueno guacho dale sube no se subite pepoide subite pendejo hijo de mil puta perdon me llevo mi papá uuuh lo manda a la mierda al tio chali a la mierda a la concha de tu hermana loco a la concha de tu hermana loco ah me cago en tu muerto dale sigue, mué siueme, siueme si te puedo Jesús ¿Qué onda? ¿Dónde vamos entonces, compañeros? Che, ¿y el Ricky qué onda? ¿No lo viste mal, Ricky, Chally? Uy, este no habla, qué onda... Che, ¿me escuchás, guacho? El Pepe dice que si aún no te dije, pepoide. Chally, ¿no me escuchás, hijo de puta? Che, ¿no sabés qué onda con el Ricky? ¿Qué onda el Ricky? Nunca me apareció. No sé, ¿qué onda con el Ricky, mem? Sí, hoy me habló a mí. Hola. ¿Qué onda, machetoide? ¿En quién anda? Desaparecite de cheto. Sí, se me escapó un terror, así que tuve que escapar, porque puede venir la policía. Ah, ok, ok. ¿Dónde está entonces? Así que ahorra... Ahorra, pásenme ubicación y voy para allá, pero muévanse de ahí por las dudas. Dale, dale, dale. Ok. Más pales que sí, igual ya no estamos, estamos re otro lado nosotros. Si querés pasamos ubicación que ya estamos en la carretera. Dale, pasá, pasá. No, pasame vos ubicación. No puedo, ya sabés dónde estoy. ¿Dónde está? En el puticlub. Pasame ubicación, así voy para allá. Pero nosotros estamos en el medio de la nada y no pinta que hay acá, nos van a secuestrar y a matar a todos. No, tranqui. Bueno, dale. Eh, buscó una zona para quedarte y pasó a mi ubicación. Bueno, dale, dale, dale. Bueno muchachos, vamos al garage. Pura masa. Masas son mis huevos. La masa, la masa, mira lo que te pasa, la masa te agarra, te despidaza. Oh, mi mamá. Oh, mamá. Eh, guarda, loco, guarda, loco. Ella me ha besado. Oh, mamá. Estoy enamorado de ella. Deja, cantar ese tema. que hace, que la neviter. Como dice que te va. Todo tranca palanca. O todo mal. Uy, se me vieron las lechitas. Todo bien o todo mal. Uh, nada, que ve. qué haces tranquilo y bueno compañero vos sabés nosotros somos tipo laburantes laburadores este es mi hijo mirá te presento a mi hijo este está el palo de la astilla o no estamos iguales o no y tan parecido a ver no le digas boludo a mi nene que tierra arreba toca nomás la concha de tu madre somos todos familia bueno listo quedate quietito vale que si mirá el tío braga hijo pepe y yo y juntos somos las familias del futuro ah mira che escucha pepe pero tu que eres pa loco va con los pelos esos pa es que pa te pongo pa es que pa te pongo pa es que te pongo a fregar pa es que tampoco te la contes loco que es el joker vos compa que onda joker hoy friega no si vos me conoces si vos me conoces compañero pero vos que onda tenés un imán de malhechores compañero que estás buscando acá que querés ven a buscar un auto lo que pasa es que pero si no tenés auto como venías a buscar un auto y capaz que laburaba uno viste ah sos chorrito entonces no nos gustan los de tu calaña no nos gustan los de tu calaña no soy chorro mira que nosotros acá somos todos laburantes gato nos ganamos toda la plata honradamente gile claro que dije yo que me iba a laburar un auto voy a laburar y después me lo compro ah ya está muy bien pepe así te entrenamos muy bien pepe bien entrenado no tiene alguno lo que está haciendo vos sabés ¿alguno qué? alto que después se lo devuelvo me apagalo compañero que estés pensás que somos tu amigo loco eh acá somos la familia más jodida del condado somos los exitosos cuansians rags blablabau madafucka ay dios mío ¿qué? escuchame ¿no te sale? bueno compa no sé puede ser puede ser compa vos que quieres ¿qué quiero yo? la paz mundial quiero yo vos que querés sí un autito simple que ande rapidito vos sabés y no sé para acampar los pobani joda che joda joda bueno loco no sé la verdad acá acá el derro ahí mirá pepe pepe te laburó tremenda vicla compañero agarra la bici y andate pedaleando lentamente a la concha de tu madre eh dale 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 toca ¿qué hace? compañero me acaba de chocar el tesla compa me acaba de chocar el tesla loro me acaba de chocar el tesla bueno agarra la bici y andate lentamente a la puta madre que lo parió che no vos decís que no compa vos decís que no mirá que para mí estoy ready para la fiesta compañero y vos me volcate un toque de mirnos ¿cómo se llamaba el tío? el tío ajá no sé el tío braga se llama no me olvide brava el tío braga escuchame tirame la autita de anda guacho mirá voy a contarte a 10 si vos todavía no te fuiste te hago boleto acá nomás guachim porque estás recargoso y ya te dimos un vehículo y no te lo quisiste ¿qué sos? ¿quisito vos compañero? uno dos tres cuatro que no llegue a cinco porque se pone loco olvídate que se re atrevió olvídate que toma toma no que gato que es boludo no me la conté que me der cap se re atrevió olvídate compañero ahí vengo yo le redoy al Gil no amigo saqué la moto y no anda boludo cualquiera ya está amigo se re fuego que atrevido que es tengo todo confiscado saca la motora dale para para vení 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 dale miñeri la concha de tu hermana no me puedo subir boludo pero estás re nervioso dale subite primero subite no puedo amigo ya está de mierda ya está el pibe está en el chaco más o menos boludo tomó el palo la concha de tu madre estoy re durando boludo pegame una piña con gusto compañero para no te zarpees no te pegué olvídate que soy el esquivador López amigo no me puedo subir boludo no amigo estoy re bugatti está re duro mi rey che pará que el auto tiene gps o no uy pará me llegó todo el dolor tarde amigo estoy casi en las últimas no me la conté que estás así cogido no amigo no me deja abrir ni a menudo el automotor que suerte que tiene guachín alza la mano si tú querés bailar tirate un paso uu 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 concha de tu madre Nelson compañero la puta que lo remil parió como puede ser que te están bugeados todos apretando el musculito f repetidas veces hasta que te suba ah mirá ah pará olvidate que ese es el truco che puse encender gps uh está acá a la vuelta el auto para dejame manejar dejame manejar que hace compañero estoy acá en el garage y te acordás del pequeño niño que le que el rulo verde que asesinamos bueno me robó el auto el gil ah lo tengo acá no dio ni una cuadra en el auto sabe que lo recagué a tiro ah pillo mirá me quiere robar a mí olvídate que lo re arranca lo tiro que te pensás que soy gil yo mirá amigo por qué no lo seguí corriendo sabe como lo mataba boludo soy un gil que me quiso robar el auto y me lo robó pero lo recagué uh amigo se cortó que amigo que decir si no me la conté que Pepe lo cago a tiro no me la conté que Pepe es el no me la conté que Pepe es el verdadero el héroe de la familia más salvaje del planeta para que ya lo llamo al Pepe le voy a comprar la Play Do olvídate que le compro la Play Do llámalo al Pepe llámalo al Pepe compro la Play Do de agradecimiento compañero muy bien compa me lo he cargado oh Pepe enhorabuena tío le has dado dos pas de hostias eh pasame la ubicación Pepe que me voy a cargar su cadáver en el garaje en el garaje amigo paso corriendo para atrás amigo que capo este Pepe olvidaste amigo no puede ser tan capo Pepe a tomar por culo o no Pepoide está repito está repito el Pepe compadre papá para para este vamos a hacerle una maldad ten cuidado con lo hizo vamos al río vamos a tirarlo al río este hill para que sepa que a la familia de los no sé me tengo que inventar un nombre loco cayó con la fiambretta mirá dale que a la familia de los Pezoni eh no nos pueden hacer nada loco Pepe uy no me anda quería arreglar el auto arreglar el automotriz gato olvidate que que onda este rulo verde amigo te has arrapado no atrevido eh fijate la próxima vez a quien le roba compañero que no sé estamos re atrevido dale arranca 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 para para que se está arreglando compa escucha que hacemos a donde lo llevamos a la playa a la playa o no sé a un lugar de una chapa Pepe pegate un salto que estás como un topo en las praderas fijate si te gusta esa ubicación compatriota tratá de no chocar compadre porque choca una y no anda más dale a ver a la mierda eh me parece perfecta la ubicación nos fuimos para allá que se piensa gilipollas este si mal le di hasta 10 segundos a guachín para que escape y que hizo me quiso robar el auto padre a mi no loco somos gente pesada nosotros más pesado que el que el gordo hijo de puta de tu viejo papá oh chocaste amigo uh no anda para nada la motora eh amigo que capo el Pepe boludo lo fue a arrebatar chocaste che por qué no hablas chal hijo de puta chico no amigo no amigo no me dejas llamar olvídate que por acá arriba hola me escuchas mira dime Ricky mira dónde ha estado Ricky ha desaparecido como cuatro años compadre me escuchas la concha de tu vieja olvídate que se la banca de nuevo rey vos sabes que sí oh no me escuchas el Ricky pegaste un salto Pepe que me estás poniendo nervioso y te voy a meter tremendo balazo entre ceja y ceja mira ahí me Ricky ¿me escuchas? acá estamos activos ¿qué pasó Ricky? desapareciste como cinco años puñeta ¿cómo? no hermano tuve unos unos problemas con una con una gente y nada tuve que tirar a boludo viste en la vida de la manager oh olvídate que cagate unos pares bueno Pepe te resumo las buenas nuevas ¿me escuchas? ¿qué pasó bro? estamos tirando un cadáver al río Pepe vos Ricky Pepe ¿quién es? Pepe un guachín un hijo mío que adopté compañero después te lo voy a presentar me parece que vos ya lo conocés ah vos ya lo conocés compañero ¿cómo no lo vas a conocer? es el niño es el que canta flamengo es el niño prodigio bro si boludo es ese pero mirá que bien que vino la verdad que me cayó como anillo al dedo el guachín boludo ¿sabés qué? lo tengo trabajando para mí el verdadero clavo asesino a sueldo imaginate que recién un loro me quiso robar el auto y se escapó lo cagaba de tiro y Pepe lo fue a correr lo mató y ahora lo estamos llevando al río compañero ¿qué es de pensaje? hace no algo ahora somos la verdadera familia está el tío Machete el tío Chali yo y Pepe lo estamos criando al guachín lo estamos enseñando a fumar Paco a robar a matar cosas de amigos todo lo quería un niño tú sabes no me la conté quería hablar el pedo porque no me escucho Machete anda a la concha de tu madre bueno loco vas a dormir con los peces pará un poco más lejos un poco más lejos ¿qué se piensa el astronauta este? ¿qué se saldrá con la suya? ¿qué se saldrá con la suya? hoy te envía te envía de la mano con él me quise morir olvidate creo que acá está bien muchacho eh amigo y el Tesla ¿qué hace abajo del agua? ¿cómo subo? ¿cómo subo amigo? no me la conté que me muero ahogado ¿cómo subo loco? eh pará loco ¿cómo mierda subo? amigo me muero ahogado pará loco la mala leche me hace me muero ahogado al lado del cadáver no me la conté no me la conté que me muero ahogado no me la conté no me la conté que me muero ahogado amigo no me la conté que hijo de puta amigo amigo me muero ahogado que hijo de puta que sea amigo no puede ser boludo mira encima ¿qué hace el Tesla? el Tesla ahí boludo no amigo no amigo soy un hijo de puta el verdadero Ricky Glooper no no me la conté que me viene a salvar compañero olvidate me parece que se va a morir el ahogado también lo que se va a morir jajaja 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 ay dios amigo no puedo tener más la santa para la leche dale salvame pelotudo dale pelotudo salvame che no sé no sé si lo cargué ahí boludo si 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 no me la conté que parece que no ¿qué pasa? ¿estás cargado o no te has cargado mi compatriota me daría bueno una respuesta del cielo si 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 estoy cargado listo confirmado jajaja le chupas la pija no te la puedo creer mi rey amigo ¿cómo mierda me voy a tirar al fondo del mar si no sé nadar boludo no sabía nadar no este pelotudo ¿cómo que está acá? pum chao amigo ¿cómo mierda me voy a tirar al fondo del mar si no sé nadar? boludo no sabía nadar no este pelotudo ¿cómo que está acá? pum chao después quebró el eddy boludo ¿cómo mierda subo en el agua? la concha de tu hermana boludo el verdadero karma boludo ¿cómo voy a morir así? eh olvídate que te reveo rey que hijo de puta amigo pero bueno el plan salió a la perfección compañero el plan salió a la perfección nos tiró el autito para el mar que atrevido el pepe amigo me dejó el telán en el agua igual ni andaba ¿dónde mierda está el pepe boludo? escuchá compa pegó un saltito porque si no ah está bien tengo un hipo si ahora anda re piebala ay amigo que hijo de puta como me voy a morir así boludo está muy bugeado igual está andando a ver a ver cargame me llevo una mensajería al fononólogo no me la conté que no no me la conté dice el pepe todo en español no me la conté que no no amigo no me la conté que es un guachín la verdad no la puedo creer no me la conté no me la conté no me la conté es un bull que no no me la conté al verte tan contenta cuando te abrazamos mientras quiero un recuerdo de cuando pinta IRL ahora en un rato no sé que sería IRL digo eso porque repito lo que escucho pero IRL es hablar a la cámara sin jugar nada reaccionando cosas eso se le dice a IRL también si eso, pinta pinta reaccionar un par de giladas porque ya en un toque seguro me aburro del GTA y pinta hacer alguna gilada que onda, tengan pensado algo ahí para tirar para que reaccione o algo de eso porque la verdad no tengo idea que hacer en IRL al verte tan contenta cuando te abrazamos dale que lo estoy leyendo guacho reacciona reacciones ya reaccioné a la mayoría de reacciones que había que reaccionar pero bueno podemos buscar un par de reacciones uh amigo no me la conté que me está remareando esto la concha de tu madre pero bueno ahí se ve un toque de mapiola bueno me pueden decir algo gracioso para reaccionar boludo a ver que onda a ver si me cago de risa un toque o no pinta 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 animar del freestyle que es eso a la verga no me la conté que estoy re pará pará que saco una foto maestro pará ah están haciendo la torre boludo por eso uy que hice concha de tu madre oficial bueno doctora se lo dejo en el suelo a mi compa a tus compa no me la conté se me acercó mucho doctora la cargó la guacha mil disculpas doctora no fue sin intención bueno ahora terminamos de jugar en un rato y reaccionamos un par de giladas vengan que ven aquí no pero no puede espero que esto es un chiste son todos pelotudos ahora como es la cuestión escúchame tranquilo ven ven corre ven ven a ver voy 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 viste ostia tío me cago tu muerto uy amigo no tengo nada para bajonear la concha de la lora bueno no se lo dejo de la lora tira tu freestyle me dicen puede ser bien que me tiro un freestyle pasa que no quiero hacer mucho osea no se si se debe escuchar peor al beat osea si pongo un beat de youtube y ustedes lo escuchan y tiro el feed arriba se tiene que escuchar peor o no vamos a hacer esa y para que me estan preguntando si tengo pulso o no o no ahí esta tendria un poco de agua en los pulmones se habría tirado al mar sin saber nadar no 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 concha de tu madre ese tono de llamada que tengo y más choto parece el de mi abuela con el nokia min 100 más o menos donde no son si si no pues podemos se hace bastante 최 Uy, que pelotudo, no le escribí una mierda, ay soy un pelotudo Concha de tu madre, loco No hay culpa nuestra, es que como que el aire en la ciudad está muy lento Al verte tan contenta, me parece que acá nomás voy a reaccionar un par de cosas Deventado, que te pasó bebeto, si te cuento compañero no me lo va a creer Viste que te conté, ah no, no te conté, era Ricky Un Gil, se hizo el piola, se pasó de vivo, estaba cargoseando, cargoseando, cargoseando Y bueno, le digo, dale compañero, dejate romper la bola, te doy 10 segundos para que escape ¿Qué hizo? Contata a Diego y me quiso robar el auto, y después me robó el auto Pero le encontré, olvídate que yo con el Pepe lo recagamos a tiro Ah, se daba crédito, y lo fuimos a tirar al río, pero ¿qué pasa? No sé nada compañero, estaba en el fondo del río, dejé el cadáver y después no sabía Cómo subir para arriba y olvídate que me rogué con él Eso fue todo lo que pasó, Dementovich Me recabió, concha de tu madre La punta madre que lo paré Si me anda medio mal la sitio, ¿no? Está lenta hoy Al verte tan contenta Cuando el tío abrazó Me trajeron un recuerdo De cuando yo te besaba No me la conté compañero Me parece que me tomo el pala acá nomás Bueno, sí, ya fue Bueno, sí, ya fue Amigo, no las pueden hacer tan largas Ay, me está reviviendo Pará, pará, pará Me está apretando la quejada No, amigo, aquí doca ¿Qué pasa es que yo también, boludo, consumo una banda de pelotudez, ¿entendés? Entonces hay muchas cosas que no las puedo reaccionar porque ya las reaccioné mil veces Oh, muchas gracias, doctor ¿Otra vez por acá? Sí, usted vio, está peligrosa la ciudad Yo soy un tipo de bien, un tipo de laburante Y todos me ven así, tranquilito Y se aprovechan de mí Y usted vio cómo son las cosas, Doc Eh, ¿qué les duele, señor? Eh, tengo Un poco de todo Un toque de agua A ver, le doy Le doy La garganta, a ver Me fui a Amistosamente al río Y Y me olvidé que no sabía nadar Y me metí abajo el agua Y no sabía subir Y estendé compañero Entonces olvidate que me rogué Pero bueno Por lo menos fui a mi hijo de puta Lo dejé durmiendo con los peces No, bueno Digo, digo Que Que yo creo que voy a aprender a nadar En una cuestión de un par de meses Músculo Le paso una factura, señor Un cañoncito si es posible, loco Que tengo una lija No, no la pagué Para luego Toma, compadre Ahí te doy yo algo Ahí le di, señor ¿De cuánto? ¿De cuánto? Amigo, mirá todas las cuentas que tengo Ahí la pasé, príncipe de Persia Dos bebidas Olvidate que está todo más que piolo Vayan con cuidado Vale, loco Míralo de al lado Antes de cruzar la calle Olvidate que sí Escúchame ¿Qué pasa, Pepón? ¿Qué es el morrón? Es la que yo te he dicho antes Oh, entrega esa No, amigo Una gallina muerta Una gallina muerta Amigo What the fuck No me la conté No me la conté No me la conté ¿Qué pasó el granjero Pit? Mirá, poné cargar con la gallina, Pepe Poné cargar Barra cargar En el cerebro Y tratá de cargarla No, no, no Pero vos alejate, Chali Que cargue la gallina Cargala, cargala Vos, compañero Si no él Eh, compañero, compañero Compañero, por favor, loco Necesito que hay ayuda Cargala gallina, Pepe Vos sabés que Podés confiar en mí Cargala gallina, vos Chalindromo Cargala Levantala No me la conté Que lo rebugué Ahora no se puede mover Ay, no Un ludo de ese otro Que se te pega Bueno, no me salió el chiste, amigo Fui malo al pedo Que hijo de puta que soy Yo solo soy Que carga animales muertos En el medio del bosque Y se queda bugueado Ahí como tres días Porque no se puede mover La cancha de tu hermano ¿Por qué? ¿Qué haces, compañero? ¿Cómo te dice que le bato? Tranqui A la mierda, amigo Nadie me va a hablar Bueno, loco Yo me re voy Epa No me la conté Que eso es el matagallina 3000 A mí no me arrebate Que no soy ningún gallina, loco Eh River se la come, eh Loro de mierda ¿Cómo va a matar a gallina, loco? El gallo Claudio Loco, yo lo vi en toda la infancia Mira que somos tres Olvidate que te hacemos pollo Hacelo pollo, compa Olvidate que te bajo la piña Toma, gato Toma, gato Para, gato Que no me pegue en el piso, gato Si vos me arrebataste Dando vuelta en la chispeta La razón de la cual me hace matar Bueno, listo Vos me pegate primero, loco Así que quietito Y andate adentro, gato Eh, a dormir Pedazo de puta ¿Qué haces, loco? ¿Todo tranquilo? Yo te conozco a vos, gato, eh Uy, a Pepe le rompieron la cola Le rompieron la cola Le rompieron la cola, Pepe ¿Tiene aquí mi coche? Ya, ayeros Los que se estaban pegando Se retiran ya Eh, van a tener que pegar a aquel otro Eh, eso depende de cada médico Que lo está atendiendo No, es mío Pegó suicidio dice el bachín Abel, ahí voy Bueno, loco, me tomo el pal Me tomo el pal y vamos a hacer otras cosas porque ya me re aburrí Me re aburrí, bacho Concorde Más Daten Me he Me he Me he Me he Me he Me